un amigo mío, Claudio, el dueño de... 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 acá tenía fotos con Don Keane en la casa en la casa marina con Don Keane y él producía en Canal 2, en la época de Dorisio producía boxeo y quería llevar boxeo a Canal 2, ¿te acuerdas? el core de Canal 2, el fiscicudo hace como... veinti... veintipico de años si, noventa, si, si, si ese pibe se fue a Miami entonces me escribía, me... me llamaba Babi venite a Miami venite a laburar una radio acá dejate de joder, Claudio, un día me lo encuentro en Pepino con el hijo hola Babi, ¿cómo te va? ¿seguís en Miami, Claudio? era un aventurero si, sigo en Miami, estoy con Toyota ah, bueno, mirá, este... que bien, vendés Toyota, yo me imaginaba un rascabuche de toda la esquina que tienen 5 Toyotas y vení que te lo voy a encontrar, porque uno está acostumbrado a... claro, claro ahí está la idiosincrasia del orto porque no crees en el sueño americano vos pensás, me pongo una agencia Toyota a los 15 días me cae la municipalidad me cae renta y después empiezo a vender usado y después me fundo que es la idea argentina llego a Miami ah, pará, me vuelve a llamar venite a laburar acá, yo tengo la llave de Miami si, la llave de la pistola, no me mientas más y este es un lumpen con la corbata ancha el saco a cuadro con solapa y dice, oh, venga a comprar su Toyota resulta que me muestra el día que estaba en Pepino la computadora que estaba él y el hijo diciendo, papi, papi, quiero un Toyota ya te lo compré, hijo llego a Miami veo un colectivo atrás, la cara de Claudio veo un afiche, la cara de Claudio en la entrada de un hotel la cara de Claudio Kendall, Toyota un día voy por la autopista y veo cuatro pisos, dos manzanas y arriba del cartel Kendall, Toyota hablo con los yanquis y digo, ¿conocés? que es una Toyota todas las Toyotas de Miami lo vende él poderosísimo poderosísimo un empresario poderosísimo en diez años en Miami acá hubiera sido un agenciero que vendía marca chifle fundido ¿te das cuenta del sueño americano? hay que laburar hay que romperse el culo hay tipos que tiran el lavavajilla a la puerta y hay otros cubanos venezolanos que van le ajustan dos tornillos y lo ponen en venta para los negros que viven allá y tienen empresas enormes todo es posible allá es más vas a laburar de empleado pagás un alquiler pagás una cuota del auto pagás y no sos rico pero tenés lo mismo que el rico porque el rico y el pobre viven por los mismos lugares consumen las mismas cosas el rico tiene un Roll Roy el pobre tiene un Toyota pero no importa viví flaco hay sol hay mar no te importa lo que hace el presidente porque después lo cambian y ponen otros pero sigue el proyecto de Estado no hay acá allá no los negros son negros de verdad no son marroncitos como acá allá no existen los de Lía no es que no es que no es que vos no tenés que están entendiendo que que de Lía puede ser que en este país ahora con mis hijos no existen esos pelotudos la gente se acuesta a la de la noche porque a la serie de maneras sale a laburar y hacen 200 kilómetros en auto para laburar y laburan y laburan y no hay feriado el 4 de Julio es el único día y no le vas a hablar de feriado porque no quieren y van y son felices y tienen una tarjeta de crédito que el Estado si te portas bien te habilita a comprar lo que quieras no como acá que tenés que comprar la leche del Estado la harina de maíz del Estado mientras estos hijos de mil putas que nos gobiernan se llevan de a 700 mil dos mil millones de dólares como mierda es un país hecho y yo no quiero y ¿sabes qué? ese país hecho hacía Zambia y Burundi acá tenés un caudillo viste que ellos tienen los diamantes ellos tienen todo viste el señor de la guerra es igual que acá acá hay un caudillo que tiene toda la guita maneja todo el poder un tiempo y vos sos un súbdito y tenés que aguantarte encima el mal aliento de la vieja Bonafini las escupidas de todos estos sucios roñosos culos sucios que te hacen marcha te pintan con aerosol te rompen Plaza de Mayo vos con los impuestos tenés que arreglarla de nuevo allá nadie rompe nada llegas a tirar un huevo contra un auto y vas en cana si tenés suerte si no te matan pero todo el mundo respeta a todo el mundo la gente se ríe podés ir en pelota por la calle y nadie te dice nada hay respeto por el ciudadano sos un ciudadano a ver no sos un pelotudo de turno que te toman estos negros de mierda como Delia Sanini Vudú te toman de boludo cuándo te vas a dejar tomar de boludo por estos negros de mierda que te mienten y se cagan de risa después se juntan todos se abrazan máximo con Sanini Sanini con este se te cagan de risa en la cara cuándo cuándo uno de estos piojosos iba a poder comprar un juez y lo compran cuándo iban a poder manejar la fortuna que manejan y la manejan estás loco vos yo me voy allá pero allá sos ciudadano ¿sabes lo que vale la palabra ciudadano? es el mejor título ni médico ni doctor ni ingeniero ciudadano te respetan porque ¿sabes qué pasa? ellos son países con democracia y la democracia es termina tus derechos donde empieza el derecho del otro no que tienen derecho estos marrón hijos de puta es verdad es verdad bueno al fin al fin mi perro cazuna mosca al fin es verdad lo que decís vos digo sobre todo en el tema de la gente por qué se quiere ir no sé si puede por una cuestión económica puede es más barato por una cuestión económica y demás pero hay mucha gente que está expectante con el nuevo gobierno como pasa siempre con un nuevo gobierno de que las cosas van a cambiar y van a ser diferentes bueno aparentemente no y desde la justicia inclusive también me pueden poner solos en la madrugada cuando volvemos de la tanda el monólogo final de solos en la madrugada me encantaría escucharlo porque cuando yo vuelva y ponga el monólogo final de solos en la madrugada mira hace muchos años Javi yo vendía ropa iba a comprar telas tenía un Mercedes o sea mal no venía y escuché el monólogo final de solos en la madrugada a las 7 de la mañana en la radio me puse a llorar largué todo y me dediqué a actuar actuar no llegué hasta acá treinta y pico de años cambió mi vida hoy vuelvo a escuchar solos en la madrugada y es el otro volantazo uno cada tanto en la vida no te puedes quedar siempre en el mismo lugar como el perro con la cadena haciendo pizza acá 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 comiendo acá y tomando agua acá te largan la cadena y haces pizza acá 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 escuchen esto por favor escuchen este monólogo después lo voy a poner nuevo escuchen esta es mi vida hoy también se acaba solos en la madrugada se acaba por esta temporada pero van a acabarse para siempre la nostalgia el recuerdo de un pasado sórdido la lástima por nosotros mismos se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años estamos en 1977 somos adultos a lo mejor un poquito contrahechos pero adultos ya no tenemos papá que cosas eh somos huérfanos gracias a dios estamos maravillosamente desamparados ante el mundo bueno pues pues hay que enfrentarse al mundo y con con esta chepa que nos da ese aire garboso tenemos que convencernos de que somos iguales a los demás seres que hay por ahí por por Francia por Suecia por Inglaterra en septiembre ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para contarnos nuestras penas para mirarnos el ombligo para seguir siendo mártires para sufrir no a partir de ahora y aunque sigamos siendo igual de minusválidos vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar por la libertad por la felicidad por lo que sea hay que hacer algo ¿no? para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio digo yo pues venga vamos a cambiar de vida a ti Rosy ¿qué te pasa? que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta ¿no? pues fuera un buparlé con él y cada uno por su lado pero con dos o varios como si fuéramos mayores y tú Nacho ¿qué? ¿no te ha tirado siempre lo otro? pues venga guerra pa'lante pero sin tapujos ponte la peineta y a ello pero con dignidad con la cara bien alta que no pasa nada coño vamos a ver Andrés ¿tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿a qué esperas? que no puedes claro que puedes plantate plantate con Hernández, con Gil, con Troncoso plantaros todos y pedir un sueldo digno ya verás como se acojonan los de la planta noble y a vivir como un ser humano y no como un robot y a estar con tus hijos y a charlar con tu mujer o no a la mierda la familia pero esta vez de verdad sin echar la culpa a nadie hay... hay que comprometerse con uno mismo hay que tratar de ser uno mismo hay que ir a las libertades personales Margarita de mi vida ya no me sirve eso que me dices siempre de que te pasas la vida metida en casa, de que Vicente no te saca ¿qué pasa? que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere pues vete al cine, fíjate que sencillo ese metro, ese autobús bueno, me da una butaca y ya está ya está que has visto a Paul Newman que era lo que querías se ha terminado eso de ser víctimas de la vida hay que vencer a la vida hay que tomar el mando en la cama hay que mandar a la mierda a la parcela hay que devolver el televisor en color o no si lo que quieres es un televisor en color cómprate el más grande que encuentres porque es lo que quieres no ahorráis cuatro perras para dejárselas a vuestros hijos disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida y porque además de esas cuatro perras luego no van a ser nada hay que empezar a tratar de ser libres yo también quiero ser libre no tener que mentirme tanto sé que tengo que hacer algo, a lo mejor escuchar escuchar más a la gente o hacer un programa de radio para adultos para hablar de las cosas de hoy porque 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 no podemos pasarnos otros cuarenta años hablando de los cuarenta años ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más yo os prometo que Ray Peterson Raimundo Pérez si hubiese nacido en el imperio no volverá a decirle a Laura que la quiere porque es que Laura tiene ya 35 castañas 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas y esto hay que afrontarlo coño no soy político ni sociólogo pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros aunque sea una libertad condicional pero el caso es empezar yo creo que sí podemos hacerlo yo creo que sí pues vamos no debe preocuparnos y cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la la convivencia el amor la ilusión de lo que no cabe duda y todos lo sabemos es de que tal y como vivimos estamos fracasando vamos vamos a intentar algo nuevo y mejor vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros vamos por nosotros en el final del programa lo voy a volver a pasar si a uno le pasa lo mismo que a mí lo salve vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver